Hola quinienfilos, soy Manu Carvajo y hoy aprovechando que es Halloween vamos a hablar de algunos de los asesinos más famosos de la historia del cine. Jason Borges. En 1980 se estrenaba Viernes 13 y con ella nacía uno de los asesinos más famosos del cine de terror. Su nombre es Jason y su historia tiene lugar en un campamento de verano llamado Crystal Lake. No os voy a contar el origen de este slasher por si no habéis visto la primera película, pero sí que os voy a decir que tanto el machete como esa máscara de hockey esconden muchos secretos. Michael Myers. Una infancia llena de abusos y de traumas son los culpables de que este tipo con una máscara blanca vaya matando a diestro y siniestro. En 1978 se estrenó Halloween, una película que pasó a convertirse directamente en un clásico del género. Dirigida por John Carpenten y protagonizada por una jovencísima Jamie Lee Curtis, Halloween nos enseña la atroz y sobrenatural fuerza de Michael Myers. No confundir con el Michael Myers de Austin Powers, no, ese no, ese, ese no. Freddy Krueger. Este sin duda se lleva el premio al protagonista de tus peores pesadillas. Y es que hay que culpar nada más y nada menos que a Wes Craven de que en 1984 conociéramos a este tipo con el rostro totalmente quemado y guantes con cuchillas. ¿Su especialidad? Hacer que lo que ocurra en tus pesadillas ocurra también en la realidad. Y si no que se lo digan a un Johnny Depp bastante jogurín que formó parte del reparto de la primera película de pesadilla en Elm Street. Leatherface. Siempre hay alguien que abre la veda. Y en el caso de los asesinos y slasers del cine se podría decir que fue Leatherface o cara de cuero. En 1974 se estrenó La matanza de Texas, una película de bajísimo presupuesto que nos contaba una terrible historia basada en hechos reales. La de un tipo que utilizaba una motosierra para acabar con sus víctimas y con ellas, con la piel de ellas, se hacía una máscara. Jigsaw. Si hay un asesino que en este siglo XXI ha dado unas cuantas películas, ese ha sido precisamente Jigsaw o Puzzle, como le conocemos aquí. Y es que las películas de eso están llenas de retorcidas y sanguinarias torturas con las que Puzzle pone a prueba a sus víctimas para que sepan valorar su vida. Ghostface. Si os digo que os imaginéis a un asesino totalmente vestido de negro, con un cuchillo y una máscara con forma de fantasma, ¿qué se os viene a la cabeza? Además de ser uno de los disfraces de Halloween por excelencia, Ghostface es también la imagen de la saga de Scream, un psicópata muy fan de las películas de miedo que no duda en jugar con sus víctimas. Y si no, que se lo pregunten a Drew Warrimore, que fue la primera en conocerle. Chucky. Hay muñecos que es mejor no regalar. Y Chucky es precisamente uno de ellos. Y es que este muñeco fue poseído por el espíritu de un atroz asesino en serie quien no ha dudado en seguir ejerciendo su profesión, aunque mida menos de un metro y este hecho de plástico. Y es que la historia de Chucky ha dado para mucho, incluso ha tenido novia y con esta tuvo un hijo. Ambos muñecos, obviamente. Samara Morgan. También conocida como la niña de The Ring, esta peculiar asesina ha protagonizado las pesadillas de más de uno. Y es que su modus operandi depende de que la gente vea un vídeo. Una cinta maldita que cuando alguien la ve tiene siete días antes de que Samara venga y acabe con su vida. En el caso del remake americano fue Naomi Watts quien tuvo que lidiar con ella y hacer todo lo posible para que esta niña no saliera ni del pozo ni de la televisión. Pennywise. Este año sea posiblemente el disfraz más demandado en Halloween. Y es que seguro que muchos ya estáis familiarizados con este payaso que ha vuelto a debutar en pantalla 27 años después de que le conociéramos en aquella miniserie de los años 90. Y te adapta a una de las novelas más famosas y terroríficas de Stephen King y también es culpable de que mucha gente tenga fobia a los payasos. Aníbal Lecter. Si hay un asesino exquisito y con buen paladar, ese es el Dr. Aníbal Lecter. Fue en 1991 cuando Anthony Hopkins se puso en la piel de este caníbal que ayudó a un agente del FBI a resolver un complicado caso. Y es que el Dr. Lecter no es como los asesinos mencionados. Es metódico, es inteligente y tiene un voraz apetito. El silencio de los corderos se convirtió en una auténtica joya del cine y prueba de ello son los cinco Oscars que se llevó. Y esto ha sido todo, kinéfilos. Dejadnos en vuestros comentarios cuáles son vuestros asesinos de cine favoritos y no dudéis suscribiros al canal para más cine. Yo soy Manu Carvajo y nosotros nos vemos en próximos vídeos.